Música Música Vengo improvisando y hasta te meto en el escroto En el escroto ¡Veite! ¡Tiempo! ¡Cópenlo! ¡Maco! ¡Tiempo! Tú sabes que en esto mi lirica tiene kilo Este tipo de puta tiene labios de cocodrilo Improvisando, así se va tu cora Esta noche, maco, ahora te desplonora Improvisando, tú sabes que en esto trae las calles Trapeo para que un ser no falle Improvisando, el baje dice que vengo de cantón Yo y rap y usted reggaetón Improvisando, así yo te vengo ganado Porque tú sabes que te vengo penetrando Improvisando, esta mierda se me ale con los zapatos Tú sabes que en esta mierda yo te arrebato Yo te mato, sos un novato ¡Hijo de puta! Así te digo, porque la paloma te gusta El cabrón dice que soy feo ¡Por eso se asusta! ¡Bien! ¡Chao! Otro vídeo, otro vídeo Esto es lo bueno ahí ¡Puedes, tú puedes! ¡Puedes! En esta mierda, así lo veo como mis opos Es tipo de puta, más negro que un puto son popos En esta mierda, así soy como loco Es tipo de puta, se la vuela con el peluche de Winnie Pooh Improvisando, así sonríen El hijo de puta ahora un hijo me pide Así lo hacemos, el maje se lo subió el ego Hijo de puta de sueño, aquí como el ego Improvisando el maje se agradó porque le ganaste a este maje El hijo de puta conmigo se quiere hacer un tatuaje El cabrón así se queda contestando El hijo de puta es un perdedor de papas Improvisando así yo te gano El hijo de puta en el culo tiene un dulce Ella un cabrón así lo hago con pies Porque tú sabes que no me llegaste a los ojos de los pies Improvisando da la vuelta Cabrón para el calor te voy a dar esta paleta Pero yo me paro y si te entra en culo Si cerote vende papas pero usted vende el culo Vende el culo, ¿qué es lo que pasó? Me tocó contra el cerote, cejas no te cuestan, no Esto no puede ser, puta cerote si podés Ella ganaste una mujer, le ganaste una mujer Yo le gano hasta sonámbulo Por eso yo lo extrángulo, igual a un culo Habla solo mierda, es lo que puedo Lo que puedo es como un culo y solo por su boca tira pedos Tira pedos vengo yo al exploto así le voy a ganar Yo para improvisar Vengo yo, yo si te desvano Él me dice lo mato pero igual cerote yo te gano Yo te gano, vengo improvisando Y este cerote después de flote va a salir saltando, saltando El maje es un gran culero Tu cerote vaya a ser la mierda que no es el primero Réplica Tres entradas de 4 por 4 No se pase. Ya saben, mis sueños se hacen, por ninguno no te... Ya, ya, ya. Con un vida ahí. Ya está, ya está. Ya, ya, ya. Usted no me ganan echándose a mil churros. Que me comparte esta cadena, no te canta ni para un churro. Ni para un puto churro de boca, nevi. Y en esta mierda dice que churro. En esta ropa lo me derrude, me dice papi churro. Y no saben que esta mierda lo veo con churro. En esta mierda te voy con la paloma en la boca y te queda el frangulo. Oh, la última, mi hijo. Ya, 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 ya. Pero yo lo hago como dije, no soy el primero. Solo habla de vergas, puta. Este cerote ya sabemos que es culero. ¿Es culero? Ajá. Le gusta la mona. Cuando dije que es un culero, porque sabe que es un ratón. Habla de mona porque es una gran trabona. La mano una llorona y es una gran pisona. Improvisándote lo dije en Amazonas. Porque tú sabes que esto, la dicha te traiciona. ¡Vivo! Yeah, yeah. Tiempo. Tres, dos, uno. En Ciudadto, la sesión.